¿Que no crees que se te pide la poronga? ¿Ves esto a vos? Si, seguro Si igual esta aca Si igual esta aca Si igual esta aca Vamos, ¿por que abren la bateria verdad? Vamos Vamos ¡Vamos mierda! No Cagaro como el camarero con el chaval Negro Ja, ven ya agarró el negro Ja, yo agarró el negro Deja, 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 deja.